Estadísticas y distribución binomial de Excel, generación de números aleatorios al aire de moneda, prepárese respirando hondo conteniéndolo durante 10 segundos esperando un suave suave y luego Excel. Ahí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso, hay tres pestañas debajo de ejemplo, ejemplo de práctica en blanco, ejemplo en esencia, práctica clave de respuesta, toque no tener ventas preformateadas. Así que puedes llegar al corazón del problema de práctica, la pestaña en blanco, la hoja de trabajo en blanco, para que podamos practicar la formación de celdas de formato dentro de Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Echemos un vistazo a la pestaña de ejemplo para tener una idea de hacia dónde iremos. Estamos considerando un escenario de situación de distribución binomial de un escenario de lanzamiento de moneda, donde tenemos una moneda con un 50% de posibilidades de que caiga en cara o cruz. Necesitamos definir el éxito, o vamos a decir que cara es un éxito, cruz es un fracaso, vamos a trazar esto usando nuestra disfunción de puntos binoma. También lo veremos por nomo dot este rango de puntos, para que pueda comparar y contrastar el uso de los dos, lo graficaremos y luego usaremos un generador de números aleatorios, un poco más complejo que el que vimos en secciones anteriores que se encuentran en los datos y las herramientas de análisis aquí. Y si no tienes eso, te mostraré cómo abrirlo también. Vayamos a la pestaña en blanco para comenzar. Así que vamos a formatear toda la hoja de trabajo. Para empezar, voy a hacer eso seleccionando el triángulo en la parte superior, haga clic con el botón derecho y formatee los VSO, voy a ir a la moneda y los números negativos en rojo y entre paréntesis. Sin signo de dólar y sin decimales como nuestro punto de partida, tenemos un escenario de lanzamiento de moneda al aire, así que lo llamaré arriba. Y también voy a poner todo en negrita seleccionando el triángulo, la pestaña inicio, el grupo de fuentes y en negrita todo. Muy bien, lo que necesitamos para una distribución de tipo binomial es P para la probabilidad de éxito de cada actividad. Así que vamos a decir que esto va a ser P o la probabilidad previa de éxito. Y para un lanzamiento de moneda, si es una moneda justa o una propina, vamos a decir que va a ser el .5 típicamente. Así que voy a decir 50%, .5, grupo de números de la pestaña inicio, vamos a porcentuar a P esa celda. Y luego el número de rondas, voy a decir el número de rondas. Y solo voy a decir que habrá 12 rondas, 12 rondas. Muy bien, entonces voy a hacer la columna hace un poco más delgada y trazar esto. Así que vamos a trazarlo. Ahora vamos a trazar esto de una manera similar, como lo hicimos con una presentación anterior, voy a decir que x va a ser P de x. Haré esto en blanco y negro en la parte superior seleccionando estas dos pestañas de inicio en la parte superior, el menú desplegable del cubo del grupo de fuentes, haciéndolo negro y luego haciéndolo blanco y centrándolo. Y entonces, ahora voy a decir que esto se va a numerar del 0 al 12. Pero voy a usar nuestra bonita función de secuencia para hacer eso. Entonces, en lugar de ir a 0 al 12, seleccionarlos y copiarlos a 12, lo que podríamos hacer, pero me gustaría que fuera ajustable. Así que voy a usar la secuencia aquí, voy a tratar de mostrar los pros y los contras de usar las matrices de derrame hasta cierto punto, así como pensamos en esto, lo haremos de dos maneras diferentes. Así que voy a decir que esto es igual a la secuencia como una pestaña de secuencia de señales. Y luego voy a decir que queremos que las filas sean 12 de ellas, más 1 porque necesito 12 más 0. Y voy a empezar en 0 en lugar de un número de columnas, ninguna. Así que voy a poner dos comas para omitir ese argumento. El punto de partida será 0, cerrándolo y entrando y ahí nos das ese bonito formato de derrame. Ahora vamos a hacer la segunda parte aquí, que es el binoma. Y una vez más, voy a usar un tipo de formato de matriz. Así que esto va a ser por binome binome. Dist. Así que aquí tenemos los dos que tenemos punto dist y rango de puntos punto este rango de puntos. El rango de puntos de A-A-S-T-D-A-R es el más nuevo de los dos y, por lo tanto, tiene más flexibilidad. Pero, de nuevo, hay una especie de pros y contras en el uso de cada uno de ellos y es posible que elijas uno u otro dependiendo de tus circunstancias. Pero este es este. Debería poder usarlo básicamente para todas las circunstancias y, por lo tanto, podría ser el predeterminado. Algo en lo que te gustaría estar pensando. Así que vamos a decir, entonces el número de ensayos va a ser 12. Y luego la coma, la probabilidad va a ser el 50, la coma, y luego los números. Voy a seleccionar este rango aquí. Así que voy a poner el cursor aquí, de dos control, shift abajo. Así que recoge ese rango. También voy a seleccionar estos dos y asegurarme de que sean signo de $F4 absoluto antes de la B en el para este signo de $F4 entre la B y el 4 o antes de la B y el 3, y luego entrar. Entonces se derrama. Así que ahora tenemos estas matrices aquí. Si selecciono este elemento, la pestaña Inicio, el porcentaje del grupo numérico lo desafía y agrego algunos decimales. Ahí lo tenemos. Ahora voy a hacer lo mismo aquí y no voy a usar las matrices. Y una de las desventajas o trampas de usar una matriz, por cierto, es que es un poco más difícil decir insertar una tabla. Si quiero insertar y poner una tabla, entonces, ya sabes, no está eligiendo y ver cómo no eligió toda el área que normalmente lo haría si no hubiera matrices aquí. Y si cierro esto y trato de decir que quiero todo esto en una tabla, inserte, tabla. Y está bien, estropea los derrames. Así que a veces, tienes que tener un poco de cuidado cuando trabajas con las mesas. La otra cosa es que no tiene una fórmula aquí abajo, solo tiene una fórmula en esa celda superior, que podría ser un pro o un contra. Pero hagamos lo mismo. Voy a copiar esto aquí abajo y hacer eso, hacerlo sin una matriz. Así que copiemos eso, démonos un poco de espacio. Y lo pondré aquí para ver los dos métodos que pueden usar. 49. Voy a tener los mismos encabezados, esto es igual a la x, y luego copiarlos a la derecha para la f de x, pestaña inicio, grupo de fuentes, negro, blanco, centrándolo. Así que ahora podría usar el estándar, el viejo método de decir 012 seleccionando esos tres, copiándolo con el controlador de relleno. Y luego usaré la fórmula, y luego usaré la fórmula, y luego usaré la otra función de binome, por lo que es igual a binome. Adiós non-dat-desk, pero no el rango esta vez. Entonces, al hacer doble clic en el disco de puntos de gnome. Así que ahora tenemos los números, que voy a recoger este. Y fíjate que el orden de los argumentos es un poco diferente. Así que voy a decir coma, y luego los ensayos que vamos a tener serán 12. Y luego voy a decir F4 en el teclado para que sea absoluto porque lo voy a copiar, y luego la coma, la probabilidad va a ser del 50% F4 en el teclado porque lo voy a copiar. Y luego la coma, y notarás, tiene este argumento acumulativo. Ahora, el argumento acumulativo es lo mismo o algo que vimos con una distribución de Poisson, donde dice que si eliges false, entonces no vas a tener un acumulativo hasta cierto punto. Mientras que si eliges true, intentará hacer el acumulativo hasta el punto hasta ese punto determinado. Queremos que no sea acumulativo, por lo que podemos escribir false. O podemos poner un cero aquí, que también dirá falso, eso es decir lo falso y entrar, voy a poner mi cursor sobre él y luego hacer doble clic en el controlador de relleno, que debería copiarlo. Y luego lo haremos por ciento y le sumaremos un par de decimales. Ahora, con la segunda, observe que lo que podemos hacer aquí es insertar una tabla porque no usamos las funciones de derrame en ninguna función de derrame. Así que puedo ir al inserto. Y si mi cursor está aquí, puedo hacer una tabla a partir de él e insertar la tabla. Y ahí lo tenemos. Y las tablas pueden ser agradables a veces porque tiene cierto formato dentro de las tablas. Y creo que es menos probable que estropees tus datos cuando están en la tabla, como sabes, ordenando los datos en una columna sin ordenar los datos en la otra columna. Cuando estoy en la tabla, también puedo ir a las herramientas de la tabla en la parte superior, podemos agregar una columna total. Y si resumo esto, puedes ver que esto suma el cien por ciento. Eso nos dará una especie de comprobación de que lo que estamos haciendo es correcto. Sin embargo, si vuelvo a subir aquí, recordarás que uno de los beneficios de la presentación anterior es que ahora puedo ajustar este número un poco más fácilmente. Entonces, si ajusto este número y digo que quiero que sea quince. Fíjate ahora que debido a que usamos una secuencia de derrame, ahora aumentará a quince automáticamente, por lo que puedo volver a bajarla ahora a doce. Así que tienes un poco más de flexibilidad con estos. También ten en cuenta que, con este punto binoma de este rango de puntos, los argumentos son un poco diferentes y son un poco más flexibles, no necesitamos tanto el argumento acumulativo. Porque nos permite introducir múltiples argumentos, lo que nos permite elegir el centro del rango de forma un poco más directa, a diferencia de lo que hacíamos con los puntos de distribución. Si recuerdan, si vieron las presentaciones anteriores, en las que teníamos que hacer el acumulado hasta cierto punto, y luego restar el acumulado, hasta un punto diferente, correcto, para obtener ese rango medio. Así que es un poco, tiene un poco más de flexibilidad. Bien, sigamos adelante y grafiquemos esto, voy a hacer que la columna F sea un poco más delgada. Y luego seleccionemos nuestros datos. Así que voy a subir a la parte superior e ir al inserto. Y luego iremos a los gráficos. Y entraremos en el gráfico de barras y añadiremos nuestro gráfico de barras. Así que voy a tirar de eso hacia la derecha, y luego hacer nuestro proceso estándar, voy a hacer clic en él para ir a los datos de arriba. Y me gustaría ir a la edición de este lado para asegurarme de que está recogiendo nuestros números X, que van a ser de 0 a 12. Así que voy a decir que está bien, y que está bien. Y ahí lo tenemos, simplemente borraré este tema. Y ahí lo tenemos. Y puedes ver, por supuesto, que en el punto medio está el 6, como cabría esperar, también podemos trazarlo con un gráfico de líneas. Así que puedo seleccionar estas inserciones, luego podemos ir a los gráficos, y tener un gráfico de líneas como este, y hacer que se vea como este formato. Voy a hacer lo mismo aquí, voy a hacer clic en los datos y seleccionar este y decir quiero asegurarme de que recojas mis números aquí. De 0 a 12. Y está bien. Bien, podemos formatearlo así. Y se parece a lo que cabría esperar, el punto medio es 6. Así que vamos a hacer un pequeño análisis similar al que hicimos. En la presentación previa. Si pensamos en nuestros datos de aquí, si tenemos una moneda justa 5050 en los lanzamientos de la moneda, recuerden. Si le di la vuelta 0 veces y tuve 0 volteretas, entonces si defino un éxito como cara, entonces no voy a obtener ninguna cara, por supuesto. Así que 100% de probabilidad, que va a ser, ya sabes, en 0, ¿correcto? 0. Y luego voy a decir que si tengo 1, bueno, entonces si tengo 0 éxitos, la probabilidad es del 50%. La probabilidad de que obtenga un éxito, definido como cara, es del 50%. Si digo que, entonces ahora vamos a decir que está bien, si lo hago, si hago la voltereta, dos veces. La probabilidad de que no tenga éxito se define como cara 25% de probabilidad de que obtenga un éxito definido como cara 50% de probabilidad de que obtenga dos éxitos. Ambas cabezas es 25%. Y si voy a 3, entonces puedes ver la probabilidad de que obtenga cero éxitos de 3 volteretas, 12.51 de éxito de las 3 volteretas, 37.52 éxitos de las 3 volteretas, 37.5 y 3 éxitos. Todos son cabezas exitosas, 12.5, y luego 4, y así sucesivamente. Así que puedes ver cómo se ha construido esto. Y también vimos el cambio de la curva en el lado derecho en una presentación anterior. Así que pongámoslo, pongámoslo de nuevo en 12. Así que ahora estamos diciendo que 12 veces le dimos la vuelta. Y, por cierto, otra cosa a tener en cuenta si la moneda no fuera justa, entonces si fuera 60, digamos, ya sabes, va a salir el 55% de las veces. Así que se trata de modificar ligeramente el casino, modificar la moneda o lo que sea. Así que ahora, si voy, si le doy la vuelta una vez, ahora tiene un cero, si tenemos cero éxitos, cero caras, si está a nuestro favor, que es un 55% de caras. Entonces va a ser un 45% de ninguna cara, 55% que será cara dos veces. Ahora tenemos solo 20.25 ninguna cara, 49.5% que obtenemos una cara de las 2.30.252 cabezas y así sucesivamente. Así que lo consideraremos una moneda justa. Vamos a darle la vuelta 12 veces. Va a volver a la normalidad aquí, de vuelta al punto de partida. Así que ahora vamos a reflejar el experimento. Entonces, en lugar de usar simplemente una generación de números aleatorios, como vimos en ejemplos anteriores, mientras que si fuera a simular cada lanzamiento de moneda, puedo decir que es igual al azar, ya sabes, entre 1 y 2 que tienen una cara que representa cruz. Pero en su lugar, vamos a ser un poco más sofisticados aquí e ir a la pestaña datos. Y vamos a decir que quiero que la herramienta de análisis de datos me ayude a generar los resultados de 1.212 lanzamientos de acuerdo con las reglas que tenemos aquí. Así que voy a decir que estos van a ser los resultados que van a generar. Vamos a hacer esta pestaña de inicio, fuente, negro, blanco, centrarla, voy a ponerlos aquí. Y luego, en la pestaña datos, si no tiene esta sección de análisis, vaya a la pestaña archivo, y luego a las opciones, y luego a los agregados, y luego a los complementos de Excel y listo. Y quieres tomar ese paquete de herramientas de análisis. Y si tienes ese paquete de herramientas, entonces tienes nuestras herramientas en la pestaña datos. Así que abramos eso. Y quiero ir a algunos números de generación aleatorios. Y vamos a decir, está bien, y voy a decir un año. Ese es básicamente el número de columnas, el número de números aleatorios, vayamos a mil. Como lo hemos estado haciendo habitualmente, esta vez, hicimos esto con una distribución de paisan, esta vez, queremos obtener los números generados de acuerdo con una distribución binomial. P, recordemos que el punto es el .550%. Y el número de ensayos n va a ser 12. Así que vamos a tener 12 lanzamientos con una p del 50% para cada uno de los lanzamientos. Y luego voy a poner aquí el rango de salida, donde queremos ponerlo, quiero poner esos mil números justo ahí. Así que eso va a ir a P2, y diré, está bien, y ahora está simulando estas, estas pruebas, verdad, así que ahora nos volteamos. Estos representan, por ejemplo, una prueba de 12 lanzamientos, donde tengo 5 éxitos, que definimos como cara, verdad, 5 cara de 12, 7 cara de 12, 7 cara de 12, 4 de 12, 4 a 12, 9 de 12, y así sucesivamente. Así que pongamos esos resultados en un cubo, si pudiéramos, así que voy a hacer esto un poco más pequeño. Y voy a decir esto, estas van a ser nuestras curvas. Y este va a ser el 15 libre. Ahora, cuando tengamos las curvas van a estar en cualquier lugar desde 0, hasta 1, 2, podrían subir hasta 12. ¿Derecha? Porque es posible que tenga algunos que hayan tenido 12 éxitos. Pero es poco probable que lancemos la moneda 12 veces, pero es posible, ¿verdad? Así que tenemos 12 hasta aquí, y luego haríamos que esta fuente de la ciudad natal en blanco y negro cayera en el centro negro, blanco para envolverla y centrarla. Bien. Bien. No quise centrarlo de esa manera, estaba centrado de nuevo en está bien, entonces. Así que ahora podríamos decir que pensarías que podrías usar el conteo F igual al conteo F. Y luego los corchetes y dirías, bueno, este rango, los resultados, tengo control, shift down. Estoy sosteniendo control retroceso, coma, y ese es el criterio, ciérralo, entra, correcto, lo que significa que cada vez que encuentres 0 aquí, lo pones aquí. Y en realidad estamos en dos momentos en los que hubo cero cero caras, que es de 12 lanzamientos, justo de todos estos mil lanzamientos que hicimos. Eso es muy interesante. Pero creo que es más fácil o es más útil a menudo, o más seguro usar una matriz de desbordamiento de frecuencia, porque a veces, por la razón que sea. 19-24. Es posible que estos números no sean exactamente números enteros o algo así. Así que a veces no recoge todos los números. Así que voy a usar la pestaña de frecuencia igual, y luego la matriz de datos va a estar aquí. Voy a mantener presionada la tecla control shift en el teclado y hacia abajo, y luego mantengo presionada la tecla control retroceso para volver a la parte superior, la coma, luego los contenedores. Voy a poner el cursor aquí control shift hacia abajo, y ahí están las bandas, así que podría presionar enter, y los derrama. Aquí va un poco lejos. Así que voy a tratar de recortar ese último bit haciendo doble clic en él, voy a deshacerme de eso, traerlo de vuelta a 13. Y ahí lo tenemos. Ahora, pongamos el total a continuación. Y debería sumar hasta mil. Aquí, debido a que hicimos esto mil veces, hicimos mil doce, lanzamientos redondos de la moneda, por lo que esto es igual a la suma, o puedo hacerlo rápidamente diciendo alt es igual a, tengo que hacer clic en off, y luego volver a alt es igual a enter. 20-27. Sale a mil. Así que eso me hace sentir que está bien, recogió todos los números de estas mil rondas de doce volteretas que tuvimos. Y estos son los resultados. Así que dos de cada mil veces, no obtuvimos ninguna cara en doce lanzamientos de la moneda, una cara, una vez, cero veces, obtuvimos dos de doce caras, trece veces, tres de mil doscientas cuarenta y cuatro veces, cuatro de doce, ciento diecinueve veces. Y de nuevo, uno esperaría que en algún lugar como seis de cada doce estarían en el medio de todas estas mil tiradas de doce tiradas, ¿verdad? Y ahora tomemos un porcentaje del total, tomemos esto como un porcentaje del total. Voy a formatear el formato de la pestaña inicio de la pintura, pintar eso aquí, y esto será igual a los dos divididos por el mil. Voy a seleccionar F4. Para que eso sea absoluto, voy a tomar cada número dividido por el total de entrada, hagámoslo un porcentaje de la pestaña inicio, grupo de fuentes por centrifía agregando un par de decimales, y luego haga doble clic en el controlador de relleno arrastrándolo hacia abajo o quitándolo. Voy a eliminar esa parte inferior, porque no quiero que tome esto dividido por esto, en su lugar quería resumir alta igual a suma, boom. Bien, ahora comparemos eso y veamos la diferencia entre lo que fue lo que fue dado por la fórmula del biname. Así que voy a seleccionar F5 completando eso, tengo que volver a encender mi música de fondo, no puedes escuchar la música, tendría derechos de autor si lo hiciera, pero aquí vamos. 22.17. Así que voy a decir que esto va a ser igual a esto menos que no trabajo sin el hombre de la música, me niego a seguir adelante, está bien, vamos a restar eso. Por ciento para disparar el grupo de números de la pestaña inicio por ciento a pi, es mejor que reconozca que no puede reconocer a menos que tenga un porcentaje a pi. Y luego vamos a copiar eso. Y luego pude copiar eso. Y ahora pueden ver las diferencias de lo que tenemos aquí. En cuanto a la probabilidad, ¿verdad?, obtenemos cero, ya sabes, de los doce lanzamientos, ¿verdad? Cuando realmente hicimos la prueba, el punto 2 versus el punto 2.29, que obtenemos uno de doce, la probabilidad, correcto, y luego esto salió a cero, y luego llegamos a 1.61 y 1.3. Y uno esperaría entonces, que si hiciera este experimento más veces, como mil, lo hiciera mil veces, si hiciera una cantidad infinita de veces, como toda la población. Que nos imaginamos que toda la obra es infinita, que llegaríamos a estos números, ¿verdad?, pero estamos tomando una muestra finita. Entonces, la idea sería que esto, esto nos da un poder predictivo bastante bueno sobre este escenario, que tiene un elemento de aleatoriedad. Sigamos adelante y tracemos esto también. Así que seleccionaré un gráfico juntos, seleccionaré estos elementos aquí. Y hagámoslo con un gráfico de líneas, insertemos gráficos. Hagamos un gráfico de líneas. Y vaya ese, ese es el porcentaje de la carta de vinos total. Voy a ir a mis datos y editar la décima. Quiero recoger mis X. Así que no te limites a hacer tus propias X, X o. Y luego voy a agregar otro, agregar otro conjunto de datos para que podamos ver el otro conjunto de datos que va a ser el conjunto de datos P de X. Y así podemos ver las diferencias una al lado de la otra y diremos, bien. Recoge esos, vierte 5 o si quieres, y luego está bien. Y está bien. Y ahí lo tenemos, así que es bonito, ya sabes, bastante cerca, ¿verdad? Allí. Así que se podría pensar que el punto binomadiz nos da cierto poder predictivo, por supuesto, y este tipo de situación. Y en situaciones prácticas, esto surge todo el tiempo. Así que cada vez que podemos desglosar algo en una situación de éxito o fracaso. Veinticinco horas y veinticinco horas y veintidós minutos. Y luego tener una idea de cuál es la probabilidad, para cualquiera, de una ronda que estamos haciendo, como lanzar las monedas, como un ejemplo común de ventas, ¿verdad? Así que cada vez que llamo a alguien, puede que no haya un 50% de posibilidades de éxito, probablemente va a ser mucho menor que eso. Pero si no tengo una posibilidad de éxito porcentual, entonces es una situación en la que todos pierden, puedo empezar a trazar y tener una idea de los resultados. Muy bien, sigamos adelante y hagamos esto azul. Haré de esto una pestaña de inicio de encabezado, grupo de fuentes, negro, blanco, hagamos que este grupo de fuentes azul y bordeado, bordearlo lo haré azul. Si no tienes ese azul, está aquí. No tienes que usar ese azul. Pero eso es lo que hago. Es agradable y brillante. No me recuerda a los días de horror de tener que escribir esto en una hoja de cálculo, y no poder leer mi propia escritura y la gente dice, ¿no lo sumaste, verdad? Porque no podías leer el tuyo propio. Número 2, eso también. No se ve bien. Es como lo que sea, amigo. ¿Por qué no usas Excel para llorar en voz alta? ¿Qué estamos haciendo por aquí? No puedes sumar eso en tu mente. No, no puedo sumarlo en mi cabeza, hago control shift hacia abajo. Vamos a decir pestaña inicio. Por eso tenemos ordenadores para llorar en voz alta. Controla la shift hacia abajo y haremos que esto lo sienta para compartir mis traumas contigo. Pero solo digo que el blues no desencadena las pesadillas tan fácilmente. Así que ahí lo tenemos. Hagamos una revisión ortográfica rápida. Y frecuencia. Está bien, se ve bien.